Max, ¿y tú qué sientes de ver a tu papá después de varios días? Bueno, contento de estar acá con mi familia, de solucionar el problema que se está dando y quiero estar con mis hermanos ya, ¿no? ¿Qué es lo primero que quieres hacer? ¿Que se te ocurra? ¿Que has llegado a Lima? ¿Qué se te ocurre hacer? Ahorita, llegar a mi casa y conversar con mi familia, sentarme con mi familia, comer junto con mi familia y a despejar un poco la mente porque la tengo un poco cansada, ¿no? Mi familia que la amo, que la quiero mucho y que quiero estar, quiero estar lo más pronto ahí en mi casa y sentarme con ellos, que ellos son los únicos que ahora me van a dar el apoyo, ¿no? ¿Algo que le quieras decir a tu papá? No, nada, mi papá sabe que yo lo quiero, lo amo y yo sé, estoy contento porque él ha estado preocupado por mí y no, tranquilo, vamos a estar tranquilos nomás.